Estoy mirando de frente pasar la vida fulé Amulando sin un cobre, sin saber dónde dormir Dos amigos ya que vienen, se florean con gambeta y la mina Se metió con un gel los últimos cuatro mangos Trate de multiplicarlo, jugando al alegrisamo por el pez grueso perdido Y en la carrera siguiente le aposé Rubén Quintero y el maestro sobre el disco Del todo me amas hijo Si hasta mi viola, querida, también se quiera conmigo Ya no escucho más sus rinos, sus cuerdas no aguantan más Y el patrón de casa chica, el bulín empaquetado Por no poderle escarpar, nunca vié mi vida real Juntar tanta misión, no la he visto ni siquiera Por mucha casualidad, la providencia está ausente Y hasta el botón de la esquina me mira como diciendo En qué trampas andarás, pobre la piba del quiosco Que todas las tardesitas me vendía los cigarrillos De Sotamanga al pasar Y el chabón que nunca falta hizo correr la bolilla El viejo la campanea Y ya no puedo fumar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!